Mi corazón, perdido estaba sin ti, mas tu llegaste a mi, y lo has cambiado todo. Con mucho gusto tomamos nuevamente la palabra de Dios, que es luz en nuestro camino, en este tiempo tan necesitado de luz, la luz verdadera, aquella que ilumina en medio de la oscuridad, y que nos indique el camino, palabra de Dios y sacramentos, son luz de la fe. Hoy, tomamos el texto del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12, versículos del 49 al 53. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, he venido a traer fuego a la tierra, y cuanto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y como me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo, no he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de cinco que hay en una familia, estarán divididos tres contra dos, y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. He venido a traer fuego a la tierra, y cuanto desearía que ya estuviera ardiendo. Luego, escuchamos estas palabras del Señor Jesús, que quizás nos desconciertan un tanto, ¿cuánto? piensan acaso que he venido a traer la paz, de ningún modo. He venido a traer la división. ¿Qué significa esto? Este fuego que Jesús, el Señor, ha venido a traer, para incendiar el mundo. Si nosotros tomamos el contexto de la Sagrada Escritura, es el fuego del amor divino. Y el amor divino, no se puede andar simplemente, revolviendo con otras cosas, que no son amor de Dios. Y el ser humano es amor de Dios. Y el camino que nos ha mostrado el Señor Jesús, es el camino del amor de Dios para nosotros. Y en esto, primero, este amor de Dios, es un fuego que tiene que abrazar. Purificar, redimir, incendiar al mundo. Porque es amor de Dios. Pero entonces, no podemos llamar amor a cualquier cosa, a cualquier sentimiento, o a cualquier decisión nuestra. Toda palabra y toda decisión. Para que sea verdadero amor, tiene que hacerse, según el proyecto de Dios para la humanidad. He venido a traer fuego a la tierra y no he venido a traer la paz. Es decir, el amor de Dios no se negocia con otras realidades que no tienen nada que ver con el amor de Dios. Si bien Dios es paciente con nosotros, mientras vamos aprendiendo a vivir en su amor, eso no significa que simplemente Dios apruebe lo que va contra el proyecto de su amor para bien de la humanidad. Nos tiene paciencia mientras nos vamos educando en el amor, pero vamos a decirlo, por ejemplo, para con el sacerdocio. El sacerdote no puede andar. No podemos andar queriendo que Dios se conforme o conforme su palabra y su amor a nuestros caprichos y a nuestros criterios. Somos nosotros quienes hemos de conformar nuestra vida al criterio y al amor de Dios, a los criterios y al amor de Dios, si queremos hacer de nuestro sacerdocio un acontecimiento de amor. Para el matrimonio, por ejemplo, si bien Dios nos tiene paciencia, pero el matrimonio es un proyecto del amor divino. Y está llamado a ser sacramento del amor de Dios en el mundo, como alianza de amor, en fidelidad y para siempre. Este es el espíritu del matrimonio, es la alianza entre un varón y una mujer. En fidelidad y para siempre, porque así son los criterios evangélicos para el matrimonio. Si nosotros queremos, y aquí hay división también, nosotros simplemente no podemos decir, bueno, para llevárnosla en paz, haz lo que quieras y le vamos a llamar matrimonio. No, el matrimonio es lo que Dios tiene proyectado para bien de la humanidad. Y este no lo tenemos nosotros que andar inventando, ni llamando matrimonio a lo que no es matrimonio. Los sacerdotes, tampoco podemos nosotros andar revolviendo nuestro sacerdocio con negocios del mundo. No, nuestro negocio, es decir, el asunto que ha de llevar nuestra vida es el sacerdocio como lo ha pensado el Señor. Pero, nosotros no tenemos que andar inventando el sacerdocio. Hay un proyecto de amor de Dios para el sacerdote. Aquí, no podemos simplemente, bueno, para que no haya problema, cada quien su vida. No, respetamos la vida de cada persona. Pero, en cuanto a la verdad del amor de Dios para las distintas situaciones y vocaciones de la vida, por ejemplo, no podemos nosotros andar balconeando. Está bien, sí yo creo en Dios, pero yo quiero hacer las cosas a mi manera. No se puede. Que el amor de Dios nos ayude. La Sagrada Escritura es luz en nuestro camino. Los sacramentos son alimento de la fe. Así sea. Ahora, tú eres mi existir y todo mi vivir está apoyado en ti.